Pero, Abelino, ¿nunca has pensado en abandonarme? Nunca, Churri, nunca. Tú sabes que no te soporto, pero también sabes que no podría vivir sin ti. O sea, que me quieres. Bueno, chica, es que tú siempre exageras todo lo que digo. Abelino, si yo de repente me muriese, ¿tú lo sentirías mucho? Hombre, claro que sí, Churri. Me pondría muy triste. ¿Ves? Por eso quiero yo que te mueras antes. Para no hacerte pasar ese mal rato. Un momento, un momento. Si yo me muero, ¿es que tú no te vas a sentir mal? Claro que sí, Abelino. Sí, sí. Pero sería distinto. ¿Cómo que distinto? A ver, que no entiendo yo. Hombre, yo lo superaría mejor porque soy más fuerte. Claro, yo a los diez minutos ya se me ha olvidado. Pepa, cuando yo me muera, tú llorarás. Sí, querido, sí, sí, sí. Si te hace ilusión, sí, sí. Además, si no, acuérdate de Curro, pobrecito mío, eso es verdad. Me vas a comparar a Curro. Que cuando se murió, el año que pasaste, fatal. ¿Vas a comparar a Curro contigo? No, no, no. Además, a Curro lo mataste tú. ¿O no? Es que yo creí que los loros volaban. No, cuando llevan treinta años en la jaula. Pues descansa en paz. ¿Tú crees que Curro está en el cielo? Pues no lo sé. Porque la última vez que le vi, iban dir...